Buenas tardes a todos. Como he hecho, mi compañera, yo estoy representando a la Federación de Quiridón y de Francia, su coordinador. Y, ¿cómo no hablar de memoria? Nosotros, a veces dicen que los hombres estamos como los peces, que no tenemos memoria, que tendemos a cometer una y otra vez los mismos errores. Nosotros no somos así. Me alegra, además, saber que aquí en Francia tampoco ocurre lo mismo. Yo, mi experiencia quizá más emotiva en torno a la política que he vivido fue un 14 de abril de 2012 en Prado, en un meeting del Fondegoche en el cual se recordó que era el día aniversario de la Segunda República Española. Y, bueno, 120.000 personas entonaron el no pasarán. Imaginaros mi canción y, bueno, eso es algo que guardo, ¿no? ¿Por qué hablo de memoria? Porque creo que no podemos olvidar nuestra historia. Tenemos una serie de referentes a los cuales no vamos a dejar a un lado. No nos vamos a pronunciar a ellos para nada. Referentes como quién? Referentes como puede representar el compañero Ramón Santamaría, que en 1937, con nueve años, abandonó en barco Bilbao, huyendo del fascismo. Luego fue un parte de, junto con otros, muchos compañeros que están hoy aquí, otros ya no lo están, de la resistencia y de la lucha antifranquista, gracias a los cuales pudo abrirse un proceso constituyente en España y mandar a la comunista al franquismo. Estas entes son referentes, son de izquierda, significan para nosotros coherencia, significan compromiso, significan lucha, significan pueblo, eso que somos hoy nosotros, que somos pueblo, no se nos olvide, y por tanto no vamos a renunciar a esas etiquetas o a esos referentes. Quizás hoy podemos vivir un nuevo paralelismo en cuanto a la importancia de la emigración, de su lucha, de su organización, a la hora de intentar abrir un nuevo proceso constituyente en nuestro país. ¿Un nuevo proceso constituyente por qué? Porque en la constitución que se marcó en el 78 las demandas del pueblo, las demandas de la ciudadanía ya no caben, tenemos que formular, hacer un marco nuevo y creemos que ese proceso constituyente tiene que desarrollarse. ¿Por qué la emigración creemos que ocupa un papel fundamental? Porque para empezar, para abrir ese proceso constituyente es necesario crear una conciencia colectiva y la problemática de la emigración puede ayudar bastante a ello. ¿Por qué? Porque su simple hecho son por la propia condición de emigrantes señalamos y denunciamos y se ven mucho más claras las contradicciones del sistema que queremos cambiar. Un sistema que genera unos desequilibrios económicos impresionantes que obligan a la gente a marcharse, a dejarlo todo y a no tener libertad de poder elegir dónde vivir, dónde desarrollar su vida y dónde establecerse. a la vez también creemos que la emigración ocupa un papel fundamental no solamente en la apertura de ese proceso constituyente sino en la construcción posterior del nuevo país que queremos. ¿Por qué? Porque su fuerza de trabajo, su conocimiento, su experiencia son fundamentales para poder construir ese nuevo país. No podemos dejarlo atrás. Además, no podemos olvidar que hoy estamos aquí para hablar de la emigración también, para hablar de su capacidad de lucha, de su capacidad de organización que hoy día no sé si somos el único movimiento pero sí somos un referente incluso con un movimiento social organizado. Los españoles en el exterior se han organizado en torno a movimientos sociales como pueda ser María Hernández, aumentan su conciencia política, se afinen a partidos como nosotros, como Izquierda Unida y sus federaciones del exterior. nos consideran herramientas de transformación de la sociedad. Entonces, esas entes son parte fundamental del nuevo país que queremos construir. Y desde Izquierda Unida lo que queremos es que finalmente con la construcción de este nuevo sistema, de este nuevo país, la gente pueda elegir si quedarse, si volverse y tener unas condiciones dignas. Entonces, le voy a dar la palabra a mis compañeros para que hablen un poco de procesos constituyentes, de convergencias y cómo nos afecta a los migrantes. Muchas gracias. 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 Gracias.